Música Botanas agridulces saludables de Xoconostle. Xoconostle es un fruto, ¿no? Sí, es una tuna ácida. Es una tuna que utilizaban los aztecas para sus guisos. Claro, no, bueno. ¿En lugar del limón? Desde luego que la herbolaria mexicana tiene reconocido al Xoconostle para el tratamiento de la diabetes y eso se pasa de generación en generación y hay mucha gente que lo usa con ese fin. De hecho, en eso nos inspiramos. Este reto tiene como 20 o 30 años que yo lo tengo en mente. Hasta ahora tecnológicamente ha sido posible, pero esta idea nos la inculcó el doctor Facundo Barrientos, genetista que él tenía diabetes y se controlaba glucosa en sangre con una infusión que todos los días preparaba en la noche y se tomaba en la mañana y con eso mantenía a raya la glucosa. ¿Ah, sí? Sí, pero no es el único. O sea, mucha gente me decía eso. ¿A ver, pero qué hacía con el Xoconostle? Sí, un fruto lo partía en cuatro, lo metía a un vaso con agua y esa agua la dejaba serenando toda la noche. ¿Un Xoconostle? Ajá, y al otro día se tomaba el agua. Entonces, con eso mantenía y… Entonces, cuando eso me dijo, bueno, pues yo pensé que ahí había un gran potencial que había que aprovechar. El doctor Pimienta, que en aquel entonces era también investigador de ese centro de genética del Colegio de Postgraduados, después se fue a la UDG y allá hizo la investigación clínica con animales, con ratas y lo publicó. Ahí sí, efectivamente demostró, tuvo un efecto de reducción de glucosa en sangre. ¿Ah, sí? Está publicado, pero no es la única, hay más trabajos al respecto, pero con animales. Entonces, aquí la cuestión era, ¿cómo hacer que la gente coma algo que dé un fruto que es muy ácido? Entonces, se me ocurrió que simplemente lo que le falta es azúcar, o sea, un edulcorante. Azúcar no, porque el azúcar es lo que los diabéticos no quieren que se le suba en la sangre. Entonces, fue con un edulcorante no calórico. ¿Es una especie de papita? Ajá, es una oblea, es una oblea, es un corte delgado de la cáscara del choconostle, que es una frutácida, y hay variedades. De hecho, también nos basamos en… para el registro de patente, que es para la universidad, ya se están contemplando posibles variedades de choconostle con el mayor potencial nutracéutico. ¿Hay muchas variedades de choconostle? No, 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 son pocas. ¿Pocas variedades? ¿Es endémica de México? No me atrevería a declarar eso, pero en México está el mayor número de variabilidad genética, en ese caso de variedades. ¿Y se ven en el mercado? Claro que se ven en el mercado, pero casi con fines de… como un aditivo para los guisos. Sobre todo para los caldos, ¿no? Ajá, exactamente, le da un sabor muy especial, pero es muy bajo su consumo. ¿Cuándo empezaste a hacer esto? O sea, la idea la tengo desde hace muchos años, cuando el doctor Barrián… Desde hace 30 años. Ajá, pero ya técnicamente, cuando vimos que esto era factible, fue en la formación de Nicte Álvarez, que está aquí presente, que hizo su maestría precisamente con nosotros. Yo le ofrecí el tema, ella lo desarrolló muy bien y, bueno, ya tiene algunos años, pero se ha ido perfeccionando esto. Ella colaboró para hacer el registro de la patente a nombre de Chapingo, porque son dos patentes, una con el famoso Noni. Entonces nos ocurrió microencapsularlo para enmascarar este… ¿Y sí se puede? Sí se puede, desde luego. ¿Y para quién está indicado el Noni? Ah, pues ahí sí… Hay muchas enfermedades. Hay muchas enfermedades. Hay muchas. Crónico degenerativo. Claro, sí, sí. Cáncer incluso. Así es, está muy reconocido. En el caso del efecto que baja la glucosa en sangre y eso en el nopal, pues nos basamos sobre todo en los estudios del Instituto Nacional de la Nutrición, donde le permitieron hacer unas pruebas preliminares a Nicte, que deberían seguirse haciendo porque su rigor científico es muy alto y da mucha confiabilidad. Entonces el choconostle es dulce o picocito. La presentación tiene varias, puede ser con sal, puede ser con ajo, ya estamos probando diferentes modalidades. Ahí tienes de ajo. ¿Tienes de sal, de ajo, de qué más tienes? Básicamente fue con un edulcorante no calórico y después se nos ocurrió con un poco de chile por la cuestión de la aceptación de los niños. Entonces a los niños les gusta ácido y picocito. Bueno, la idea es en realidad pues acercar ese producto de nuestros ancestros hacia nuestra población infantil, ¿no? Entonces, digo, derivado de la maestría y gracias al doctor Joel Corrales, se empezó esta investigación. Entonces, por un caso, digamos, de circunstancias, en el desarrollo del producto, porque realmente la obtención hasta ahorita es artesanal, es artesanal, que estamos en el siguiente paso de hacer la testificación. Pero bueno, en ese sentido, en la casa estábamos preparando las soluciones, el corte, y nos dimos cuenta que nuestros primeros consumidores fueron mis sobrinos. Entonces tratábamos de esconder el producto, bueno, en lo personal lo trataba de esconder, porque digo, no, no sé qué, demasiada fibra, córrele al baño, ¿no? Entonces, sí, 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 fibra soluble e insoluble. Ajá, exactamente. Esa es una de sus ventajas. Ajá. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues, con el trabajo colaborativo, intercambio de experiencias, actualmente doy clases en una secundaria, trabajo con niños de 12 a 14 años, y pues, en ese sentido dijimos, vamos a probarlo con los niños. Entonces, les hicimos una encuesta y lo que nos ponían de comentarios, es injusto porque solo nos dieron una oblea, queremos más, queremos más, vamos a hacer huelga. Entonces, ahí empieza otra vez el interés de, pues, sí, sí tiene potencial, ¿no? Entonces, hay que aprovechar esa parte que tiene el choconosle saludable. La consideramos una botana agridulce, pero saludable, pero con potencial nutracéutico. O sea, las pruebas que se hicieron fueron con los materiales que ya la publicación de revistas científicas han hecho sobre diferentes variedades de choconosle. Ahora, ¿dónde se vende? No existe una producción comercial todavía. Todas las pruebas son artesanales, hemos participado en muestras y tenemos el proyecto para que la universidad, a través del patronato que tiene, tiene empresa propia y genera recurso propio. Ahora, ¿cuánto necesitan de lana para invertir? Sí, bueno, hablando en cuestión del equipo, que es la parte fuerte para obtener este producto, la bomba cuesta 90 mil pesos, más el heliofilizador, unos 300 mil, más cada frasco anda entre 5 mil y 8 mil pesos, más un congelador horizontal. Entonces, digo, aquí el detalle, el choconosle no es lo caro, es mantener sus propiedades como tal, a través del proceso. Es el equipo. Es el equipo. Entonces, por ejemplo, un choconosle si vamos al mercado, al tianguis, lo encontramos en 2 pesos y hasta ahí, ¿no? A lo mejor si nos vamos directamente a Otumba con los productores, hasta en 50 centavos. Entonces, a través de esto es también darle el valor agregado a nuestros productos y de esa parte, pues, empezar desde abajo, productor, la producción y finalmente la comercialización. Entonces, estamos en el nivel de laboratorio, si la gente nos visita ahí, puede ver el proceso, puede obtener producto. Entonces, estamos en la siguiente etapa, vamos a hacer una ecuación planta piloto y de ahí empezar a subir escalones. De un fruto, ¿cuántos obleas pueden llevar o por kilo? ¿Esa que tienes ahí, es una dosis? De aquí estamos hablando, por ejemplo, si lo observamos, puede ser un cuarto de choconosle. Entonces, un choconosle entero. ¿Para cuatro bolsitas? Para cuatro bolsitas. Entonces, de cada kilo de choconosle que se meta a leofilizar, se va a tener 100 gramos, porque el 90% de este producto es humedad. O sea, están utilizando el choconosle ideal para este tipo de producto. Sí, de hecho, en la parte de Otumba, Teotihuacán, que es la zona productora de choconosle, de las variedades comerciales, hacen ya varios productos, entre ellos, por ejemplo, una salsa de choconosle, y muy, muy, muy buena también. ¿Sabes qué? Perdón que nos hablemos de tú, porque no hay cuidado. No, no se preocupe. Este, hay un choconosle salado tipo chamoy. ¡Ay, no sabes qué delicio! Sí, 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 sí lo hemos visto. Sí, bueno, hay varias presentaciones, sin embargo, habría que ver qué tanto de sus propiedades nutracéuticas se quedan dentro de él. ¿Y cómo lo van a poner? Pues ya hay algunas ideas. ¿Cuál es? Algunos de mis alumnos me dieron la idea de Choconic, porque mi nombre es Nicte, y por Choconosle, entonces Choconic, empezamos por ahí. Está bien. Sí, entonces… Suena bien. No, no, no lo podemos todavía lanzar al mercado, porque hay que cuidar muchos aspectos, ¿no? Hay que cuidar las cantidades, hay que ir paso por paso. No, 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 no.